Es la Biblioteca Palafoxiana que el 5 de septiembre cumple 372 años desde que el Obispo Juan de Palafoxi Mendoza donó lo que en ese entonces era su acervo personal a los seminaristas de los colegios tirentinos. Desde esa primera donación que la hace por escrito, exprofeso, además la dona a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, indica que es para cualquier persona que no tiene un libro en casa y que necesite leer. Desde esa primera donación la cifra de libros era de 5.000 ejemplares y una de las condiciones para su conservación fue que la biblioteca mantuviera un crecimiento en relación a los volúmenes que se albergarían. Es así como actualmente la librería cuenta con al menos 46.000 ejemplares. El conjunto de libros que reúne la Biblioteca Palafoxiana guarda un valor histórico inigualable, pues concentra el pensamiento de la cultura novoispo, además de distintas joyas bibliográficas. Los incunables que son los libros impresos antes de 1500 y una colección importante de manuscritos y pliegos sueltos que sí son únicos en cuestión de que es una rareza bibliográfica. La Biblioteca Palafoxiana sin duda es un lugar con un valor histórico y cultural único, pues en 1981 fue nombrada Monumento Histórico de México y en 2005 declarada como Memoria del Mundo por la UNESCO. Es la única biblioteca en su tipo que se conserva en el continente americano. Muy bonita, muy interesante, es un orgullo para Puebla. Bellísimo, precioso, impresionante. Me parece que la gente no debería perderse la oportunidad de visitarlo y está ahí para todos nosotros. Para Puebla Noticias, con imágenes de Vicente Velázquez, Iris Becerril.